hola a todos hoy tengo el privilegio de estar en sao paulo brasil y miren nada más y nada menos que a vivir la primera experiencia con los vehículos 100% eléctricos de volkswagen id3 y id4 así que los invito a ver en este vídeo el primer contacto con estos modelos que son espectaculares y que muy probable pues se empiecen a vender en diferentes países de latinoamérica incluido colombia bueno eso va a depender de muchas cosas así que vamos a conocerlos primero y me cuentan qué tal les parece bien ahora les voy a mostrar rápidamente el id4 miren son estos dos modelos que están acá es un poco más grande que el id3 miren el diseño de las luces ahora volkswagen une las luces por medio de esta barra es algo pues muy típico de la nueva generación de modelos pues al ser un auto 100% eléctrico pues obviamente no tiene no tiene parrilla ahí en este caso este auto pues monta unos rines de 21 pulgadas 21 pulgadas que se ven espectaculares por eso el corte del auto bien se ve como una una camioneta como un crossover como un sub bueno no sé ustedes como lo vean ofrece una pues muy buena altura al piso por supuesto las baterías están completamente abajo el piso es completamente plano tiene una buena altura al piso estas pues son las versiones first edition con colores pues muy llamativos bueno estos dos colores cuál les gusta más este se ve muy 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 bien muy muy bien y voy a mostrarles rápidamente el interior con calidad de materiales sacados pues muy buenos diferentes texturas plásticos blandos la sensación de al tacto es muy buena miren y ya por la luz del día pues se ve muy bien aquí hay algo para resaltar y es que está la palanca de cambios simplemente se gira para drive o reversa y la p de parqueo ahí está pues el computador de abordo todas las ayudas de manejo en fin la pantalla que es un poco más grande que el aire y ahí abajo miren el pedal del freno pues es el signo de pausa y el de acelerar es el de play la llave miren qué bonita muy premium la verdad se nota la calidad y bueno muy buen espacio en el interior no sólo adelante sino también en la parte de atrás pues con todos los lujos igual a la vez también es muy minimalista se tratan de reducir muchos botones aquí atrás pues ya nada queda muy bien uno que muy bien ubicado rejillas en la parte central aire acondicionado automático bueno en la parte de atrás pues miren el diseño escalonado de las luces el botón de volkswagen blanco y en el espacio en la parte de atrás muy muy buen espacio con doble fondo y aquí pues no están las llantas repuestos sino los cables para cargarlo y en la parte de atrás pues está el motor porque este es de tracción trasera las baterías pues están en todo el piso se los muestro en la parte de atrás bueno que les parece el diseño en las luces ahí ya está encendido el auto no tiene encendido así tiene un botón encendido pero realmente está siempre encendido y listo se pone drive y ya está en drive ok ya podemos manejar justo la silla obviamente primero hay que acomodar bien la silla si bien esta ok bueno la entrada que les puedo contar muy suave tengo buena visibilidad en todo el lugar miren el ángulo de giro de la del volante es muy amplio ahí está miren derecho una vuelta casi vuelta y media ok tenemos el modo de manejo comfort eco, comfort, sport e individual y listo vamos a darle una vuelta en sao paulo como siempre todos los vehículos eléctricos pues tiene un arranque y un torque impresionante no solo desde cero si yo lo pongo por ejemplo ahí en modo sport la dirección se pone un poco más dura y la aceleración es impresionante o sea todos los casi todos los autos eléctricos pues tienen esa ese desempeño al pisar el acelerador y hay algo bien importante en este auto vamos las asistencias miren miren los gráficos en la pantalla que se ven supremamente bien los gráficos pues obviamente viene supremamente bien equipado en cuanto a seguridad hay algo bien importante también en los autos eléctricos y es el freno regenerativo y la carga regenerativa que es el modo B para eso pues hay que voltear acá la palanca listo ahí ya lo volteo y si yo por ejemplo suelto el acelerador obviamente él se frena él está como pegado pero es para poder generar y cargar la batería muy bien qué más les puedo contar pues lo siento muy suave ahora les conté que este auto tiene llantas o rines de 21 pulgadas voy a ponerlo ahí en modo comfort tengo acá la ayuda y se va a sentir pues un poco más suave la suspensión realmente a pesar de que tiene rines de 21 pulgadas es súper suave el modo Sport ya es más rígido y realmente se siente se siente se nota la diferencia entre los modos de manejo muy bien o sea pocos autos eléctricos tienen modos de manejo casi ninguno solo está el modo Drive y salió no absolutamente nada algo bien importante es que mira aquí vemos que la batería está al 91% ahí también están el verdecito la parte de tenemos una autonomía bueno él dice que ahí podemos andar unos 385 kilómetros en este momento que es muy bien y hay algo bien importante que no solo Volkswagen sino creo que yo todas las marcas recomiendan es que no debemos cargar la batería al 80% al 100% sino solo hasta el 80% porque entre el 80% y el 100% ya digamos la el desempeño en la batería no es tan bueno entonces digamos que no es no se justifica que se cargue la batería al 100% por eso las marcas siempre dicen que vayan de 0 a 80% 0 a 80% dependiendo del cargador pues se demora media hora 45 minutos en cargadores de carga rápida en la casa y en cargadores de 7 kilovatios hora o sea 220 pues se va a demorar un poco más porque es una batería que tiene una autonomía pues mucho mayor depende del charger exactamente depende del del cargador o donde conectes el auto hay un desarrollo tecnológico de este auto muy chévere de pronto no se alcanza a ver muy bien es que tenemos el head up display ahí tenemos mucha más información en el head up display y hay otra importante es que estos autos tienen una barra con la iluminación acá en la parte delantera que nos indican varios que varias informaciones sobre sobre el auto por ejemplo el nivel de carga bueno aquí no se alcanza a ver muy bien eso se nota más bien de noche no sé si se puede encender eso se puede encender o es automático automático es automático no estar tenenciado ok ok entonces uno va a la barra verde hasta cierto punto vamos a encenderla esas son las cámaras 360 por supuesto ahí sale toda la información del auto de la carga de la autonomía aquí ya estoy viendo por ejemplo en el en el ah ok bueno aquí vamos a activar esto se llama el control de crucero o una conducción semi autónoma semi autónoma semi autónoma acc acc bueno que son las ayudas y pues él no se sale del carril obviamente hay que mantener las manos en el volante pero si la soltamos él se maneja absolutamente solo miren yo no estoy ni frenando ni acelerando él va con la velocidad del vehículo que va enfrente entonces esto se llama una conducción semi autónoma exactamente ahí ya me está avisando ojo pon las manos del volante porque eso realmente no podemos quitar las manos del volante simplemente es una ayuda que nos ofrece el auto y ya simplemente estar pendiente vamos a 56 km por hora como siempre pues yo puedo subir y bajar la velocidad ahí la subí a 60 pero pues el vehículo que va enfrente va un poco más lento lo subí a 80 y miren él mantiene la velocidad yo lo estoy frenando y acelerando en lo absoluto la verdad muy bien el head up display se ve muy bien se ve muy claro muy claro los gráficos super claros y obviamente eso ayuda mucho a uno no perder la visibilidad o sea los segundos que uno puede perder en mover la visión tanto en brake ah ok tanto al computador de a bordo como al la pantalla central ahí yo puse brake el mejor porque ya se desactiva y obviamente el vehículo ya coger otra ruta pues va a perder entonces hay que estar atento por eso es una conducción semi autónoma es una ayuda realmente o sea siempre tenemos que estar pendientes por más de que activemos todas esas ayudas tecnológicas exacto bueno voy a dejar acá un segundito frenar un poco para mostrarles realmente la aceleración en este pequeño recta miren muy bien muy bien bueno estos autos pues obviamente tienen un desempeño satisfactorio exactamente exactamente muy muy bien pues este es el futuro o sea realmente es el diseño la tecnología ah bueno la suspensión me está recordando acá muy buena suspensión bueno acá dimos una vuelta por un lugar donde realmente las calles pues son muy típicas en todos los países latinoamericanos con subidas bajadas miren por ejemplo acá hay un resalto el auto pues se coge muy bien no la verdad es que este es el futuro de volkswagen muy bien ahora les voy a mostrar el ID.3 o el ID.3 que es un poco más pequeño que el ID.4 miren las luces el diseño de las luces que es Matrix se ven espectaculares también unidas por esta barra con el emblema de volkswagen es un poco más corto que el ID.4 pero este también tiene unos rines grandísimos son de 20 pulgadas con esos espectaculares rines la verdad se ven muy bonito también esta es una edición First Edition y por supuesto pues las baterías están en el piso la altura al piso es más o menos como la de un volkswagen golf y lo mismo el corte del auto el tamaño del auto realmente realmente es como un hatch pero como más alto corte atrás en fin el tamaño es más o menos también el mismo similar al de un volkswagen golf y bueno la autonomía las baterías pues es un poco menor que el de las el del ID.4 con un poco más de 400 pero como siempre pues ustedes saben que eso depende mucho del manejo de cada persona el diseño acá el espacio les voy a mostrar el espacio al interior que es muy bueno como el de un hatchback miren la combinación acá de materiales y acabados y este baúl pues si lo podemos abrir por medio del emblema de volkswagen no es eléctrico automático es un poco más pequeño que el del ID.4 aquí está el espacio con doble fondo y bueno el motor igual tracción trasera de ambos autos yo les muestro el corte del auto la diferencia frente al uno y frente al otro y en general pues un auto muy bonito cuál les gusta más el ID.3 o el ID.4 bueno ahora estoy a bordo del ID.3 o ID.3 o ID.3 ya estoy en drive está el auto encendido simplemente pues podemos poner reversa bueno lo que queramos hacer el B que es para la batería regenerativa o simplemente ahí ya arrancar drive y no fuimos bueno el ID.3 o el ID.3 pues es un auto más más pequeño más compacto muchos se preguntarán qué significa ID o ID es documento de identidad el número 3 es porque la marca es el tercer auto que esperan que sea icono y éxito a nivel mundial el primero fue el Viro Volkswagen escarabajo el segundo es el Golf que lleva más de 40 años de fabricación y el tercero sería este auto el ID.3 100% eléctrico es como un hatch es un hatchback que la verdad pues se ve muy bien como todos los autos eléctricos pues tiene una muy buen desempeño de aceleración de hecho este es un poco más ágil que el ID.4 porque es más liviano es más liviano volante en cuero bueno uno queda muy confortable bien ubicado buena visibilidad de hecho miren podemos ver que tiene acá una especie de espacio para tener mejor visibilidad en esos ángulos también muy suave voy a acelerar acá para mostrarles un poco como es la aceleración del auto que es espectacular hay algo y es que Volkswagen está limitando la máxima velocidad a 160 kilómetros por hora o sea tiene una muy buena aceleración un arranque un pique muy bueno que es lo que uno busca en las ciudades o sobrepasar en carretera pero pues la velocidad máxima está electrónicamente limitada a 160 kilómetros por hora además que entre más velocidad pues uno esté también va a gastar más batería entonces todo eso pues está controlado es muy similar al ID.4 en cuanto a todas las ayudas de manejo todos los elementos de seguridad que tiene el auto vamos a ver acá pues una de las vías de Brasil que son muy similares a las de nuestros países bueno aquí vemos que hay tráfico me voy a voltear en este lado las indicaciones que más les puedo contar bueno el diseño muy bonito muy Volkswagen un poco más premium y la sensación pues es es estar a bordo de un auto de verdad que muy muy confortable muy suave miren ahora voy pasando por una calle donde pues hay muchos baches y realmente el auto no se siente mucho es muy suave o sea uno creería que es un poco más duro debido a los rines que son de 20 pulgadas en el ID.3 pero se siente muy bien lo voy a poner acá ya se vea autopista voy a dejarlo y miren acelero y wow esto sale disparado acelera muy 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 bien muy muy bien también tiene el head out display que son las ayudas reflejadas en el panorámico aquí por ejemplo me estaba avisando que viene un auto de este lado en fin tiene todas las ayudas tecnológicas a la conducción esta parte me ha gustado muchísimo el volante miren muy premium los botones son como táctiles pero todo pero sensibles también entonces pues eso es un desarrollo tecnológico que la marca está implementando en este nuevo en estos nuevos modelos 100% eléctricos que no sé si alcanzan a ver ahí está el emblema de FIRST es FIRST edición es la primera edición de este ID3 o ID3 que Volkswagen pues empieza a pensar en la comercialización en América Latina en diferentes países seguramente ustedes querrán saber bueno cuando llega a Colombia cuando llega a ciertos países eso pues todavía no tiene una respuesta simplemente ya están trabajando en ver cómo pueden tener y ofrecer estos modelos en nuestra región con respecto a una pregunta que siempre me hacen es la garantía de la batería pues la marca dice que está entre 6 y 8 años vamos a voltear y y pues como todos los vehículos eléctricos pues si se daña una celda o una batería pues simplemente se reemplaza un pedazo uno se tiene que reemplazar toda la batería entonces eso va a alargar y prolongar la vida útil de las baterías vamos por otra calle muy suave muy suave muy confortable bueno este es el futuro de Volkswagen con los ID.3 o ID.3 y ID.4 o ID.4 que tal les pareció esta primera experiencia de este menor contacto con los vehículos 100% eléctricos de Volkswagen como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por favor no olviden darle like compartir nuestros contenidos además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias!